Entre el aire, ay pa' que el cante suene, pa' que suene el cante La melodía de mi tierra El corazón me sabe que el cante suene, que suene el cante La puerta de mi calle yo la abro pa' que entre el aire Ay pa' que el cante suene, pa' que suene el cante La melodía de mi tierra El corazón me sabe que el cante suene, que suene el cante En una mesa se echaban dos recantes Y del vino nace la alegría De la alegría sale el arte Hay del arte la pena mía por seguir yo Y la mesa partía la pena mía Lo que tiene ya esta tierra nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Andalucía, tierra de Torero, sale, curro y manzanares Paula, curro y manzanares Y la guitarra del maestro que abre, abre, lucía abre Las nubes del flamenco La puerta de mi calle yo la abro pa' que entre el aire Ay pa' que el cante suene, pa' que suene el cante La melodía de mi tierra Del corazón me sabe que el cante suene, que suene el cante Y ya vienen los barcos por la bahía Y ya vienen los barcos por la bahía Y ya vienen los barcos por la bahía A dos reales tal pescao Lo ven de la mares mía Y en la puerta del mercado La de mi calle yo la abro pa' que entre el aire Ay pa' que el cante suene, pa' que suene el cante La melodía de mi tierra El corazón me sabe que el cante suene, que suene el cante En mi calle yo la hablo pa' que entre el aire Y pa' que el cante suene, pa' que suene el cante La melodía de mi tierra